Amigos de Radio Fundación Vista para Todos, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en diferentes lugares. Bueno, hoy hacemos este gran programa para Radio Fundación Vista para Todos. Hoy vamos a enseñar qué hacemos en la casa. Hoy tengo a mi hijo Josué que está al lado mío, igual a mi cuidadora amada Chasha, igual a la chiquitina. Así que hoy vamos a enseñar a ustedes qué hacemos en la casa, ya, con nuestros queridos amados, ya. Así que acompáñenos, hoy día vamos a, vamos a demostración, vamos a hacer una demostración. Bueno, ahí ustedes verán, ahí está él, él se llama Josué, es mi hijo, siempre es un poquito chichón porque está sin bañar, pero ahí están para que saluden. Así que él siempre pasa en la casa cuidando, y así que vamos a comenzar con este trabajo. Este es llama Josué, para que ustedes vean. Hoy también vamos a, vamos a dar de comer a nuestros, a nuestras gallinitas, para que ustedes vean qué hacemos en la casa, ya. Y ahí vean ustedes, eso es lo que nosotros hacemos para Radio Fundación Vista para Todos y nuestro canal de corporalmente. Y agradecer a nuestro ejecutivo licenciado Diego, que siempre ha dado esta apertura, él siempre está pendiente de nosotros y un abrazo a la distancia. Y cuídese mucho, licenciado Diego Mauricio Benítez, y el equipo del trabajo, y nuestro director de la Radio Fundación Vista para Todos, licenciado Eduardo Martillo. Muy pronto, muy pronto, estaremos nuevamente a darnos ese abrazo, ese cariño, y esa voluntad para todos ustedes. Hoy pues, aquí mi persona ando de comer a, 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 a los pollos, y cuidando a ellos paso en la casa. Así que, por eso les digo, no salgan de la casa, quédense en casa, o, ahí tiene muchas cosas que hacer. Eso es lo que nosotros hacemos en vivo, en directo, para ustedes, para que nos conocen estos casos. Bueno, hay muchos casos aquí en Quito también están aumentando, en Cotopaxi, igual en Chimborazo, igual en Tungurahua, en Azubay, igual en todos los lugares. Así que, eso es lo que nosotros hacemos de este pequeño reportaje, que para ustedes, para todos los que nos miran, este lindo canal. Hoy pues, me ha tocado quedar en la casa, y juntos con mis amores que tengo aquí en la casa. Siempre con la protección, de ponerle guantes, igual la mascarilla, igual nuestros lentes de aumento. Así que ustedes también, si tienen, pues, conserven, tratemos de no salir de la casa, para bien de todos, la vacuna o la indicción está cuando tú no sales de la casa. Eso es un mensaje que nosotros siempre le damos ese apoyo. Así que, así es lo que uno se pasa haciendo en la casita, para que ustedes miren, observen, conozcan. Dando de comer a ellas. Y igual, pues, ahí está mi querida Chasha, también. Chasha, ven acá. Chasha, ven acá. Espérate. Ven acá. Ahí está mi querida Chasha, que está acostada aquí. Ven. Ella está cansada y no quiere levantarse, miren. Está acostada y no quiere levantarse. No se ve nada. Aquí está ella cansada. No quiere levantarse porque ella se levanta a las 3, 4 de la mañana, ya. Entonces, toca hacer levantarse la fuerza. Ahí está ella. Mire, están saludando a ustedes. Ella es mi querida amada de la casa, que sabe estar conmigo. Y siempre sabe recibir con besitos, besitos en la boca. Está saludando, salude. Mi amor, salude a los amigos, a las amigas de todo el país. Y eso es lo que nosotros hacemos, este reportaje. Ella se llama Chasha. Y la otra también se llama Chiquitina. Ella también es parte de la casa, que cuida en la casa. Así que también otra amistad que hay. Así que nosotros así le damos la vida, mis queridos amigos y compañeros. Por eso le digo, quédate en casa y nada te cuesta, nada es lo grande. Si no, es para bien de ustedes. Gracias. 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 Muchas bendiciones para ustedes.